¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina Tierra de Oros conquistada Perfecto, pues hasta aquí llega Far Cry Primal Episodio final en el cual una cinemática bastante sencilla Cuidado a omitir para ver si sale cualquier otra cosita ¿Sabes? ¿Es la hija de Ul? ¿No? ¿Que ha tomado un oso? ¿Será que va a ir contra nosotros? ¿Fark Cry 2? ¿Fark Cry Primal 2? Los Wenja están a salvo, pero Oros aún me necesita Bueno, pues lo dicho Ya hemos conquistado todo Oros Bueno, nos queda Sapira, pero bueno Otra cosa Hasta aquí llega Far Cry Primal Espero que os haya gustado la serie Y dadle like, los vídeos que queráis Ver toda la serie, que está muy muy bien este juego Nos vemos en la próxima serie